Las fuerzas militares también trabajan en pro del medio ambiente. Una muestra de ello fue el concierto en el que las tapas plásticas sirvieron de boletas de entrada al evento que además ayuda a niños con cáncer. Los pequeños Stephanie y Alejandro llegaron con una bolsa llena de tapas plásticas que recolectaron desde cuando supieron que era la entrada para el concierto a favor del medio ambiente organizado por el curso de misiones de sensibilización militar número 57 de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral SMI. Cuando comprábamos cosas que traigan tapas las metíamos. Su inspiración para esta denodada tarea vino de su padre, un sargento primero del Ejército Nacional que les ha enseñado con su ejemplo la misión de las fuerzas militares. Porque nos han servido de mucho porque ya no hay tanta gente muerta por minas y combates. Tanto Stephanie y Alejandro como los hombres y mujeres de las fuerzas militares y sus familias aprendieron sobre medio ambiente, pero además beneficiaron a niños con cáncer de la Fundación María José que recibió las tapas recaudadas. Con esto en mente, el batallón de policía militar número 15 dio ejemplo con 26 mil tapas. A cada compañía se le pidieron mil tapas. De ahí en adelante yo me inventé la manera de conseguir más tapas y una de las formas fue que el soldado trajera de a 50 tapas por llegar retardado a la fila, porque le faltaban parches, porque no tenían completo su uniforme. Este esfuerzo de los hombres de camuflado por el medio ambiente también lo reconocieron los militares de otros países que también acompañaron la jornada y pusieron su granito de arena. Es un ejemplo de que sí se puede cuando se trabaja en equipo, a pesar de ser una institución que tiene que ver con la seguridad nacional. El concierto resultó tan exitoso que hubo incluso concurso de baile, que el soldado profesional Cueto no se perdió como buen hijo de Fundación Magdalena. De esta experiencia salió feliz, pues le permitió pasar un gran momento mientras aprendía de medio ambiente. Estar con la familia, aprender sobre el medio ambiente y más que todo ayudar a la gente que lo necesita. Jimmy Gutiérrez, afamado cantante de música popular y siempre comprometido con la causa militar, fue la sensación del concierto y sus composiciones fueron coreadas por todos los asistentes. De esta manera las fuerzas militares se unen para protegerle a vida, no solo a través de la seguridad que brindan a cada colombiano, sino por medio de su compromiso con el medio ambiente, que es el espacio donde los seres vivos se desarrollan.